Este es el momento de la aprehensión de dos hombres que fueron seguidos por medio del circuito cerrado de televisión del sistema integrado de emergencia y seguridad. Las patrullas inmediatamente acudieron al sector. El día de hoy, en coordinación y en apoyo con el sistema integrado de emergencia y seguridad, nuestro circuito cerrado de televisión, en el paseo del estudiante, logramos observar dos sujetos que se movilizaban en una motocicleta, llegan nuestras unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, en coordinación con la Patrulla de Atención a la Infancia Segura, y logramos identificar a dos personas, los cuales portaban esta arma traumática. De resaltar que esta arma traumática, y con ella vienen intimidando y cometiendo actividades relacionadas con el tema del hurto a los diferentes ciudadanos. Con relación a este caso, las dos personas que se movilizaban en la motocicleta, la motocicleta fue inmovilizada, se le aplicó un comparendo por violación a la ley 1801 y se le incautó el arma de fuego traumática a esta persona. El hecho se registró en el paseo del estudiante. ¡Gracias!